En el foro, en esta nueva sección del foro que hemos creado para el Club Atlético de Marbella no podíamos empezar con mejor pie, ya que tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Tomás Olía. Yo de Tomás Olía recuerdo un gol que le marcó a Mallorca en la primera temporada en segunda. Desde fuera del área ese gol lo tengo grabado en mi mente y aquí está con nosotros. ¿Qué tal, Tomás? ¿Qué te ha parecido el acto de presentación? Bien, sobre todo es la ilusión con la que van a entrar en esta nueva etapa. Esperemos que esa ilusión también acompañe los resultados, que no cabe duda que van a ser importantes y el equipo vuelva a estar poco a poco en una categoría más alta que yo creo que no se me ha dicho el culo. Pero evidentemente, sobre todo la ilusión y la gana de trabajar va a ser muy importante de cara a los momentos buenos y malos que lo esperan. Tú eres uno de los pocos jugadores, bueno, uno de los jugadores que puede decir que ha visto el estadio del Marbella completamente lleno. Sí, sí. Cuando el campo del Marbella estaba lleno, tú recuerdas que el ambiente era importante, se sentía ese apoyo, ¿verdad? Era un campo que se sentía a la gente muy cerca, ¿verdad? Por supuesto, siempre es mucho más bonito para el jugador sentir el apoyo de tu afición, ¿no? Y en este caso, un campo como el Marbella, verlo lleno, pues evidentemente siempre era mucho mejor, ¿no? En aquella época la verdad es que el ambiente del fútbol era importante. Tomás, una preguntilla que yo te quería hacer. Es decir, hoy digamos que nace este nuevo club, bajo la sigla, bueno, como han comentado ya la mesa, más que nada por imposición de federaciones y demás, se antepone el club deportivo. No obstante, digamos que la insignia que se quiere aquí promover y promulgar es Atlético Marbella. Es decir, a pesar de que ese Atlético Marbella desapareció, ha venido otro club posterior, Unión Deportiva Marbella, que ahora mismo aparentemente vive sus últimas horas y tal, yo creo que ya de por sí el escudo y a la gente que habéis personado aquí, la afición y tal, parece ser un poco como que esa insignia en Marbella sigue viva, ¿no? En lo que es el Atlético Marbella, ¿no? Sí, bueno, hombre, está claro que el nombre siempre es importante, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero lo más importante, ya te digo, para mí es la ilusión con la que se afronta la nueva etapa, porque son momentos difíciles, van a empezar en una categoría inferior, y bueno, poco a poco deberán de subir para arriba, yo creo, para intentar traer más alición, más gente y, bueno, pero poco a poco, evidentemente ahora vendrán cosas nuevas y momentos malos y buenos, y bueno, y a trabajar, ¿no? Vale. ¿Quiere decirle algo a los aficionados para que se animasen a que se hiciesen socios? Sí, bueno, por lo que he escuchado, la cuota de socio va a ser... 30 euros al año, nada, hoy en día es nada. Ha sido muy significante, entonces, pues bueno, la verdad es que yo personalmente me voy a hacer socio, y animo, ¿no?, a que la gente sobre todo colabore, ¿no? Luego si no pueden ir a todos los partidos no vayan, pero que colaboren porque es importante que en una ciudad como Marbella, por lo menos, haya un grupo más o menos de gente que esté con el club y, bueno, que apoye al club. O sea, tú eres del Atlético Marbella, ¿verdad? Sí, hombre, claro. Bueno, pues despedimos a Tomás Olías, muchas gracias por esta entrevista, y bueno, esperamos verte algún día que otro por los partidos de este nuevo club Atlético Marbella. Muchas gracias. Vale, a vosotros. Muchas gracias.